La periodista y locutora ecuatoriana Alejandra Duque tristemente falleció este viernes 29 de julio de 2022 tras sufrir un inesperado accidente de tránsito ocurrido en Quito, específicamente en el sector del túnel de Guayasamín, sobre la avenida Simón Bolívar. Esta lamentable noticia ha generado mucha tristeza y consternación en el medio radial y comunicacional de Quito, donde desarrolló en forma destacada su carrera profesional. La presentadora laboraba en Radio Latina, tras un reconocido paso por medios quiteños como Radio Canela, JC La Bruja y QCFM, donde su estilo jovial y su increíble carisma eran algunas increíbles facetas de Duque que le hicieron destacar en estos medios radiales donde laboró. Algo que cabe recalcar es que, además de presentadora, Duque también se desempeñó en el periodismo, la edición de textos impresos y la narración comercial. Finalmente, su inesperada muerte provocó reacciones de varias personalidades de la radio ecuatoriana como el exalcalde Jorge Yunda, el periodista Fabricio Vela y el presentador Nicolás Espinoza, los cuales también se encontraban muy tristes y muy dolidos por esta terrible pérdida. Por su parte, los seguidores de Duque también la despidieron en las redes sociales, donde escribieron cientos de mensajes resaltando su trabajo y enviando mensajes de pesar a sus familiares. ¡Qué tristeza tan grande! ¡Aún estoy en shock mi querida Ale! ¡Dios te reciba con los brazos abiertos! ¡Siempre estarás en nuestros corazones! ¡Dios tenía un ángel esperando! ¡Qué tristeza saber esta noticia! Fueron algunos de los mensajes que le escribieron a Duque en Facebook. Mi nombre es Elena López y de parte de todo el staff de Información VIP, descanse en paz Alejandra Duque.